Muy buenas gente, aquí Gino. Ya tenemos en el mercado uno de los titanes del año para PlayStation 4. Estamos hablando de God of War, la nueva entrega de la saga de Kratos. Después de un lustro del lanzamiento de su última entrega, por fin vuelve el dios de la guerra. Aunque eso sí, muy cambiado, prácticamente irreconocible. De momento está arrasando en críticas, ahora mismo tiene un 95 de nota media por parte de la prensa y un 9,1 de nota media por parte de la comunidad. Por lo que vemos que las expectativas están extremadamente altas con este juego. Así que vamos a ver si cumple de verdad. Pero antes de eso, agradeceros enormemente a todos los que me apoyáis a través de Patreon, ya que este tipo de vídeos son gracias a vosotros y sin vuestro apoyo no serían posibles. En los últimos años, desde que empezaron a presentar todos los cambios que traería esta nueva entrega de God of War, la verdad es que estábamos escépticos y no sabíamos muy bien cómo encajaría todo esto en una saga que siempre se había centrado en la jugabilidad pura. Bueno, pues ya podemos decir sin miedo a equivocarnos que los cambios le han sentado realmente bien. Sinceramente, a mí se me ha parecido a una mezcla entre el de las sofas y la película de Logan, ya que en esta ocasión nos encontramos con un Kratos muchísimo más viejo, un Kratos que ha vivido mucho y que ha aprendido de todo ello. Por eso mismo, ya no aflora de una forma tan básica la rabia y la ira que siempre habían acompañado a Kratos. Se ha vuelto más frío y calculador y sabe templar muy bien sus emociones. Sin duda, vemos un cambio y un progreso enorme en el protagonista y eso hace que la historia cambie al completo. Como ya comentábamos hace una semana, estamos ante un juego muy centrado en la historia y en la narrativa de la misma. En esta ocasión nos encontramos con bastantes horas de cinemáticas y de escenas de historia, dejando un poco más de lado los combates y la jugabilidad. Un punto realmente importante a tener en cuenta. Al igual que tenemos un sistema de juego completamente distinto a lo habitual en la saga, se ha cambiado la cámara de posición y ahora la tenemos detrás del personaje. Ya no se puede saltar, lo que limita el combate aéreo al que estábamos acostumbrados. Y también se han cambiado las armas, al igual que la velocidad y fluidez del combate. Ahora disponemos de Leviatán, que es nuestro arma principal, un hacha imbuida con poder mágico. Al igual que también tenemos un escudo que será muy importante para bloqueos y contraataques y también cobra mucha importancia nuestro hijo Atreus, que se convierte en una pieza fundamental, tanto de la trama como de los combates, ya que podremos indicarle ciertos ataques que puede realizar con su arco. También tanto el hacha como Atreus serán imprescindibles para resolver los puzzles que nos vayamos encontrando, tanto los obligatorios, de historia principal obviamente, como los opcionales. Aunque sí es cierto que en esta ocasión son verdaderamente sencillos y no suponen ningún reto. Todas estas armas y conceptos que acabamos de comentar se pueden ir subiendo de nivel e ir desbloqueando también nuevos ataques, tanto las armas de Kratos como de Atreus, al igual que también han metido un sistema de loteo de runas, de encantamientos y objetos en general, por lo que también podremos craftear y cambiar las vestimentas de los personajes para mejorar parámetros de ataque, defensa, magia, suerte y demás. Al empezar el juego, sí que es cierto que el combate se hace bastante tosco y lento, ya que disponemos de pocos ataques, pero según vayamos avanzando en la aventura, iremos desbloqueando nuevos combos y ganará en fluidez. Aún así, obviamente, no llega a los niveles de jugabilidad de anteriores entregas, ya que con los cambios que le han hecho al juego no encajaría bien. Como ya hemos comentado antes, este God of War para PlayStation 4 intenta desmarcarse de lo que eran anteriores entregas, por lo que también es lógico que cambie en este apartado. Por supuesto, también me parece relevante comentar que este God of War avanza de forma distinta a lo habitual en la saga, y es que tenemos una historia lenta, con muchas escenas para hablar o para caminar mientras admiramos el paisaje y mientras disfrutamos de su belleza. Digamos que el juego ha perdido en acción directa y en rapidez, pero lo que ha perdido por esta parte lo ha ganado en historia y en inmersión de la misma. Eso sí, estamos ante un God of War espectacular, en el término básico de la palabra, gráficamente impactante. Visualmente los combates son una delicia y precisamente se enfoca mucho en esto, en que digamos, wow, vaya pasada de enfrentamientos contra un jefe, o vaya pasada de ejecución, o mira como se destrozan todos los árboles al lanzar a un enemigo o cosas así. Sí, tiene una gran cantidad de detalles de este estilo, y el juego se basa en gran medida en la espectacularidad. Un sello inequívoco de la saga, por supuesto, pero esta vez muy potenciado. En muchas escenas nos recuerda a los juegos de Naughty Dog por la estética y la forma en la que ocurren. Como os digo, el juego se podría definir en una sola palabra, espectacular. Pero claro, esto también conlleva un problema importante si no se pule el juego al máximo, y es en relación a tirones y caídas de FPS. En esta ocasión, desde Sony Santa Mónica, han querido hacer dos versiones bastante diferenciadas del juego. Una para la PlayStation 4 normal y otra para la PlayStation 4 Pro. Y es que la PlayStation 4 básica tiene bastantes problemas de FPS. Da tirones importantes en ciertas escenas o en combates muy cargados de enemigos, y en muy pocos momentos, el juego va a 30 FPS constantes. En relación a PlayStation 4 Pro, dan a elegir entre dos opciones. Un modo fluidez, en el que el juego varía entre los 45 y los 50 FPS, y un modo gráfico, en el que aumenta la resolución, y el juego va entre 27 y 30 FPS. Por lo que vemos que hay bastantes diferencias en la fluidez entre un modelo de la consola y el otro. Hoy tampoco quiero comentar mucho más, ya que en estas semanas tendremos más contenido sobre God of War en el canal. Ya que tenemos mucha tela que cortar. Como siempre, para finalizar este tipo de vídeos, me gusta mostraros gameplay puro del juego. Por mucho que os comente o os diga, creo que no hay mejor forma de ver si lo que ofrece el juego es de vuestro agrado o no, que viéndolo en movimiento. Así podréis sacar vuestras conclusiones y ver si os interesa o no. Ya sabéis que os suelo enseñar las primeras horas de juego intentando englobar un poquito de todo. Historia, combates, forja de equipo, cinemáticas... Por lo que si no queréis spoilearos nada, por poco que pueda llegar a ser, pues ya sabéis, andad con cuidado. Así que venga, sin más dilación, espero que os haya sido de utilidad toda esta información y que disfrutéis con el gameplay renovado de God of War. Gracias. 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 ¿Aún quieres que lo ate a la barca? Chico. ¿Más huellas? Sí, pero demasiado redondas. Podría ser un jabalí. Bien. Uy. ¿Y ahora qué? Por aquí, chico. ¡Hop! ¡Oh! ¡Espera! Huellas de ciervo. ¡Frescas! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Calma, chico. Lo siento. Se trata de cazar, no de perseguir. Sí, padre. Ha destrozado el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? Aparta. ¡Vaya! Vamos. Vaya. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ahí está! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora estará alerta! ¡No dispares! No dispares. Hasta que te diga que dispares. Lo siento. No lo sientas. Debes mejorar. Búscalo. Búscalo. ¡Vaya! 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 Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Oh, ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados Mucho mejores que nosotros, más inteligentes Sin embargo, tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Vete De mi Casa Tú Tendrás que matarme para que yo haga eso Te lo advertí Al fin Te lo buscaste No, 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 no No, 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 no Vale Qué increíble decepción Vamos, pelea Inútil Me aburres Me aburres Dime lo que quiero y el dolor para nada Así de fácil ¿Por qué hay dos caras? ¿Eh? Márchate He tocado un nervio No, no, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Cuidado! ¡Va por él! ¡Pobre nino! ¡Va por él! ¡No te levantes! ¡Ya casi está! ¡Atento, padre! ¡Ah! ¿Un obro? ¿Aquí? ¿Quién construyó esto? Atreus, sígueme Enseguida Está suelta ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos Quizá sea vuestra única forma de viajar, pero los enanos somos una caja de sorpresas Esa no es una respuesta Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío Encontrar recursos exóticos en los reinos Usarlos en creaciones que desafían la imaginación Seguro que a un lego todo le parece magia Ah, vale Es magia ¿Ya estás contento? Manos a la obra Malidá para hacerse palera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguanta! ¡Pelea! ¡Rápido, padre! ¡Arrójate de mí! ¡No, mechito! ¡No, mechito! ¡No, mechito!